realiza las siguientes operaciones combinadas. Bien, en este caso, para realizar estas operaciones combinadas, lo que debemos hacer es lo siguiente. Observemos. Copiamos las operaciones. Un medio, más un cuarto, menos un tercio, entre un quinto. En las operaciones combinadas, el orden nos dice que primero debería ser la división. Pero esa división de fracciones se hace con extremos y medios, y bueno, mejor lo cambiamos. En lugar de dividir, vamos a multiplicar, y para eso se invierte en la segunda fracción. O sea que en lugar de ser uno entre cinco, ahora será cinco entre uno. Y así, en lugar de dividir, multiplicas. Es más fácil. Ahora, ¿esa multiplicación cómo la podemos hacer? Muy sencillo. Multiplicamos arriba y abajo. Arriba, uno por cinco, cinco. Abajo, tres por uno, tres. Ya no tenemos más división. Ahora solamente nos quedan sumas y restas. Comenzamos desde la izquierda hacia la derecha. Vamos, estas dos primeras fracciones, a homogenizarlas. Arriba multiplico por dos, abajo multiplico por dos. Ahora son homogéneas. Pero, profe, ¿eso no cambia acaso la fracción? No. Dos cuartos es equivalente a un medio. O sea, no altera la fracción. Ahora, dos cuartos más un cuarto. Si tengo dos cuartos y le añado un cuarto, me da tres cuartos. Muy bien. Ahora nos queda tres cuartos menos cinco tercios. Eso lo podemos operar en AFA. ¿No? Con carita china, carita feliz, como dicen. Tres por tres es nueve, menos cuatro por cinco, que es veinte, sobre cuatro por tres, que es doce. Muy bien. Entonces, lo estamos haciendo en AFA. Tres por tres, nueve. Cuatro por cinco, veinte. El menos se mantiene. Y cuatro por tres, doce. Ahora solamente restamos, ¿no? ¿Cuánto es nueve menos veinte? Nueve menos veinte es menos once. Pero ese menos lo podemos colocar allí, a un costadito. Esa de allí sería nuestra respuesta. Que en este caso no podemos simplificarla, porque el once y el doce son números, peces, son primos entre sí. Bien, espero que este ejercicio sobre operaciones combinadas con fracciones haya entendido. Que sigas visitando al canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau. Chau.